Por su encomiable labor, recibe usted de la máxima extinción que otorga la Alcaldía de las Islas de San Carlos. Charo. ¿Por quién me has tomado? Charo, no entiendo el motivo de tu malestar. Doctor Cross, hable de una vez por todas. Usted escribió esta carta porque cabe la posibilidad de que mi mano sí la haya escrito. ¿Esa carta? Ah, bueno, podría decirse que sí. Y encima preguntas el motivo de mi malestar. ¿No te parece suficiente? Un momento, un momento. Ustedes no pueden interrumpir a mi oficina como les da la gana. En ese momento, el alcalde de las Islas de San Carlos le estaba entregando una distinción a Ronald Cross por su gran labor ética. Así que, por favor, esperen afuera. ¿Gran labor ética? ¡Si es un depravado! Perdón, ¿puedo ver esa carta? Ahí está, fíjese. El señor alcalde preferiría que... ¡Dios mío! Ronald, eres un maestro de la literatura erótica. Usted no merece esta distinción. ¡Usted es un depravado! Ah, tú, pate. Lo justo. ¡Uf! Ahí está, bonito te quedó. Bueno, lo siento, Ronald, pero no podía quedarme de brazos cruzados frente a semejante ofensa. Sí, así es. Mira, que parecía tan cerecito, tan caballero, ¿no? Esos son los peores, pues. Debe estar más aguantado que perro encerrado. Ya, reina, tampoco nadie pidió tu dinero. Ya, tú también no te hagas. Tú también estás igual. Doctor Cruz, ¿no le parece inadecuada la manera de cortejar a mi hija? Charo es una dama, no es la manera. Ajá, no es la manera. Ya pues, Cruz, hable. Hable, diga. Diga todas esas cochinadas, ¿ya? Nos estamos escuchando. Ya, ya. Y trae de acá mi canchita para amenizar. Mándate con todo, Cruz. Mándate con todo. Esto está bueno. Charo, yo lamento haberte incomodado con esa carta, pero... La verdad que después de recibir la que tú me escribiste, pensé que mis sentimientos eran correspondidos. ¿Qué carta? ¿Qué carta? Esta carta. Pero aquí dice claramente tu nombre. Pero yo no escribí esto. ¿Ah? ¿No? No, no, no. No vamos a discutir para entrar en detalles quién le escribió, quién no le escribió, ¿verdad? Vámonos a la casa, porque estamos interrumpiendo a los señores, ¿verdad? Seguro fue una confusión, porque algún bromista, ¿no? Ronald, por ahora lo vamos a dejar pasar, ¿sí? Pero solo por ahora. Vámonos. No, papá. ¿Ah? No vamos a ningún lado. ¿Y qué? ¿Quién escribió esta carta entonces? ¿Esta carta fue escrita por un padre que está preocupado por la felicidad de su hija? ¿Quién puede culparlo? Debí imaginarme que tú estabas detrás de todo esto, papá. Entonces fue don Alec... No, yo solamente quise incentivarlo para que se ponga la pila. Yo nunca imaginé que resultaría muy calentón el doctor Kross. Mil disculpas, Charo, sinceramente. No, no, no. Discúlpame tú, Ronald, por tener un papá tan entrometido. Ya vamos a aclarar las cosas. Creo que mejor nos vamos a la casa, ¿no? Oye, ah, bueno, disculpa, Miguel Ignacio. Permiso. Vamos. No. Qué vergüenza. Ahí está. Qué vergüenza. A ver, hija. ¿Eh, Ronald? Eso te pasa por tener tan de cerca a los González. Pero el lado bueno es que resultaste tener talento para la literatura erótica. Yo no la escribí. Ah, bueno, pues yo te iba a decir que sé que es tu libro. Las 50 sombras de Ronald Kross. ¡Ja! Hija, pero por favor, no descartes a Ronald Kross. Yo sé que se le pasó la mano con su carta, pero tiene buenas intenciones. Papá, por favor, entiéndelo de una vez. No quiero nada con Ronald Kross. Estoy cansada que te metas en mi vida y solo me traigas problemas. Tu único problema, hija, es tu soledad. No me culpes por ayudarte. Que no me estás ayudando, papá. Solo me complica. Pero, hija, pero entiéndelo. Yo solo me sé qué. ¿Y yo qué pensé que iba a haber linchamiento con el cuchicuchi? Tanta cosa para nada. Me hacen perder el tiempo. Lo que más pena me da es que el mano no escribe esa carta. ¿Qué es esto? Es parte del dinero que pusiste para el restaurante. Charo. Es tuyo, Ronald. Yo te iré devolviendo lo que falta apenas puedas, ¿sí? Yo te acompañé en esta aventura como socio capitalista. Por lo tanto, el fracaso es compartido. No. Es un riesgo que quise correr. Además, ni tú ni yo sabíamos contra quién nos íbamos a enfrentar. Diego Montalbán tiene mucho poder y, lamentablemente, no existe forma legal para devolverle el golpe. Hola. ¿Cómo le están pasando? Buena elección. Laszlo, por favor, toca algo más de acuerdo con la situación, ¿sí? Eso está bien. Chicas, ¿cómo están? Todo bien, gracias. Disfrútenlo. Gracias. La especialidad de la casa. ¿Está buena? Sí, muy bien. Gracias. Hola, ¿qué tal todo por aquí? Gracias. Gracias. ¡Ah! Sigo siendo el rey. Una cucaracha. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Calacha? No, 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 debe ser nada. No, 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 no puede ser, no. No, no. Por favor. No, 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 no. No. No, no, no. ¡No! ¡Ojo por ojo!